Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como Secretario General del Comité Ejecutivo, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Reumatología por este espacio, este simposio PANLAR dentro del Congreso Colombiano de Reumatología. Y vamos a, en nuestra sesión, pues, pues, voy a aprovechar para presentar al doctor Carlo Vinicio, quien ha sido una persona que no solamente fue presidente de PANLAR recientemente, es el editor de la revista Global Reumatology, sino también que es una persona que ha contribuido decididamente al crecimiento de la marca PANLAR en todo el continente. Nos recuerda una frase que todos ya no la sabemos, que es PANLAR somos todos, y es quien realmente va a dar nuestra conferencia el día de hoy con un mensaje muy bonito y muy cálido después de todos estos días de intensa actividad académica. Bienvenido, Carlo Vinicio. Gracias. Gracias, Carlos. Estoy probando aquí si funciona. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. En la presentación se te olvidó decir presidente de Azorreuma. Sí, expresidente de Azorreuma. Entonces, esta es la última charla después de un hermoso congreso que hemos tenido aquí en Medellín. De verdad, altamente satisfecho del nivel que se ha mostrado de la reumatología colombiana. Y creo que es una buena oportunidad para presentar esta charla, que es un poco diferente. Vamos a analizar unos temas que ustedes conocen, exacto. Y me voy a ir al pasado. En la introducción digo el futuro, pero para conocer el futuro hay que saber el pasado. Y muchas veces vemos que no conocemos bien el pasado. Tenemos fuentes donde informarnos. En línea están estos dos libros. Uno en el sitio de la Asociación Colombiana de Reumatología, la historia de la reumatología, el otro en el sitio de PANLAR, que ustedes los pueden consultar y donde están basadas la mayoría de la información que les voy a dar el día de hoy. ¿Listo? Desde abajo. Eso, perfecto. Entonces, a veces en los congresos preguntan por PANLAR y la gente no sabe bien qué es PANLAR, la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Tampoco, cuando comenzamos a hacer el libro de historia, sabíamos exactamente la fecha de la fundación de PANLAR. No se sabía exactamente en ese momento. Uno decía 1941, otro el 42, otro el 43. Y en la revisión que fuimos haciendo, fuimos encontrando esto. El doctor Swain, que era el editor del Journal of American Medical Association, fue el que escribió en JAMA esa información que ustedes ven ahí y la carta que había recibido del doctor Aníbal Ruiz Moreno de Argentina anunciando el nacimiento de la Liga, 1944. O sea que el próximo año se cumplen 80 años. Ahora, llegar a ese lugar no fue tan fácil. Tuvo una idea que nació en 1941 los doctores Ruiz Moreno y Fernando Herrera de Uruguay. La reumatología en el continente se desarrolló desde el sur al norte, en Latinoamérica. Canadá, Estados Unidos, Europa había. Y comenzaron Argentina, Uruguay, los países del sur. Y ellos tenían unas jornadas rioplatenses, constantes. Y en estas jornadas rioplatenses, Ruiz Moreno habló con Herrera y dijeron, ¿por qué no creamos una asociación que incluya a todas las ligas del continente? En 1941. Se fueron y escribieron cartas, porque en esa época era con cartas, al doctor Ralph Pemberton, que era presidente en Estados Unidos y era el presidente de la Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología. Le mandaron su carta, le dijeron, tenemos esta idea. Pemberton la viró, le pareció interesante. Estábamos hablando de 1942. Recuerden que estábamos en la guerra. Todo era por carta, pero lo envió a un comité del American Reumatization Association de Estados Unidos, lo que es el American College of Reumatology hoy en día. Y en ese comité estaban Russell Cecil, estaba Osgood, Butts, Swain, Holbrook y estaba Philip Henge. Puras estrellas. O sea, un equipo, no sé, Real Madrid multiplicado por dos en la reumatología. O sea, ellos analizaron la propuesta de la creación de la Liga Regional. Duraron dos años haciendo eso y se nombró una junta provisional que estaba compuesta por los doctores que ven ustedes ahí. Luis Moreno como presidente, Herrera Ramos como secretario, Freiberg de Estados Unidos y el doctor Wallace Graham de Canadá. En mayo 31 del 44 se crea PANLAR con el nombre que les mostré en la diapositiva anterior y la carta que estaba y se nombra presidente a Pemberton, que fue presidente durante cinco años, 41 al 49. Tengo que hacerle dos aquí. Entonces, no había habido ninguna reunión presencial hasta ese momento entre estas personas. Ocurre la guerra, estamos en el periodo de posguerra y esto que está en el libro de la evolución de PANLAR es una foto que tampoco estaba en ningún libro de reumatología. La rescatamos y encontramos porque fue una foto del séptimo congreso internacional de reumatología en Nueva York y fue el primer congreso, el primer congreso después de la guerra. El primer congreso después de la guerra. Esta foto la donó el doctor Pedro Cattoglio, que es el papá de Luis Cattoglio, un reumatólogo argentino muy conocido, que lo pusimos a sacar toda la información que tenía y recuperó esta foto. Él se ve en la parte de adelante. Cattoglio, ¿y qué tiene de importante esta foto? En esa reunión de Nueva York sucedieron varias cosas. Uno fue donde Henge presentó el trabajo de la cortisona que le dio el premio Nobel al año siguiente. Esa fue la más importante de todas las cosas que ocurrió. El que se supone que iba a ser la estrella era el de las sales de oro. El francés Forrester, que llevaba trabajando 20 años con sales de oro, iba a presentar su trabajo y surgió Henge y Henge fue el que fue la estrella de ese congreso. Y la otra cosa que ocurrió es que hubo dos reuniones importantes fundacionales. La reunión de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, su primera junta ahí, y la de EULAR también, que fue la primera vez que se reunió allí en 1949. Luego de eso, hubo una consolidación de la asociación a través del primer congreso panamericano de reumatología. Ese primer congreso fue en Río de Janeiro. Este año va a haber un nuevo congreso, nuevamente vuelve a Río de Janeiro. Y ustedes ven ahí que Freiberg, que es el que está en el centro de gafas, fue el presidente de ese congreso, que era también el presidente del American College of Rheumatology, fue el presidente de ese congreso. Asistieron más de 200 personas, 250 personas de 13, 14 países en ese momento. Y así surgió Panlar, con congresos. En esa reunión hubo varias cosas. La reunión de la asamblea, que ustedes ven ahí a la izquierda. La reunión de la junta directiva, que eran de cinco, como es la de la Asociación Colombiana de Reumatología hoy en día. Y Hench fue el invitado estrella de ese congreso, que de partido en Río de Janeiro es famoso porque fue en el Copacabana. Y la gente se fue impresionado y bueno, Panlar nació con una pompa y una celebridad con ese congreso de ese tipo muy importante. Estos son los fundadores. En el centro ustedes ven al doctor Herrera Ramos, al lado está Graham Wallace, el doctor Aníbal Ruiz Moreno. Arriba, el de lentes, es Richard Smith, también fue presidente de Panlar. Y a su lado está Javier Roble Hill, que no fue presidente de Panlar, es mexicano, pero sí fue presidente de la Liga Internacional de Reumatología y LAR. En ese momento no era ACR, no era ULAR. La liga que mandaba, la que definía a las políticas globales de reumatología, era la Liga Internacional de Asociaciones de Reumatología. Y por eso es muy importante la presencia de Roble Hill como su presidente mexicano. Bueno, después empezaron a crecer las sociedades. Ese nacimiento de Panlar, lo que recordamos mucho de Panlar, con toda esa playa de personas importantes, de figura, y muy ligado entre el norte-norte y sur-sur, empiezan a crecer todas las asociaciones, como ven aquí ustedes, y ahí están, el año en que nació la colombiana, que fue en 1966. La Asociación Colombiana de Reumatología, aquí están, digamos, sus fundadores, el doctor Chalem, cuando ven a Filip, sí se le recuerda bastante, ¿no? El doctor Peña, el doctor Lizarazo, fue en la Universidad Nacional donde se gestó el primer programa de reumatología, y de ahí surgió la idea de crear una asociación de reumatología y luego meterlo a Panlar. Fue en Barranquilla donde se firmó la acta de fundación de la asociación, y al año siguiente ya se oficializó en un congreso de reumatología, porque ellos estaban en un congreso de medicina interna en ese momento. Y uno de los logros más importantes de esa generación, uno de los logros más importantes de esa generación, fue que se incluyeron en Panlar y pidieron el Congreso Panamericano de Reumatología. Ese Congreso Panamericano de Reumatología es el único que hemos tenido en Colombia de los 26, 25 congresos panamericanos de reumatología, se celebró en el año de 1978 y correspondió al séptimo congreso. Aquí Toño Iglesias estuvo de residente, no sé si el doctor Uribe alcanzó a estar, no es de esa todavía. El doctor Clavijo sí estuvo porque hizo parte de la organización del congreso, y como ustedes ven ahí, había también un grupo bastante importante de invitados extranjeros de alto nivel y latinoamericanos, que ya eran de renovo en ese momento, y fue un éxito ese congreso. Ahí está el doctor Peña con el doctor Chalén y el doctor Escandón. El doctor Chalén trabajaba mucho con la Sociedad de Medicina Interna, trabajaba mucho con la Sociedad de Medicina Interna, y yo lo conocí a él en un congreso en México, cuando estaba haciendo la residencia de Medicina Interna. Él era presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Interna, él trabajó mucho con eso, y luego con la reumatología. Esta foto fue un homenaje que le hicimos a los fundadores de Azorreuma en el año del 2001, sí, 2001 en Bogotá. Los pusimos de smoking por idea del doctor Philip Chalén, que dijo que tenía que ser una reunión de gala. Tuvimos huelgas en ese momento, hubo de varios grupos de varias regiones del país que dijeron que no se iban a poner nunca de smoking, que eso era antidemocrático, que eso no estaba bien, pero todos se lo pusieron y salieron muy bien en la foto. Y esta foto es muy bonita porque son de las pocas que salimos así, conectados con los fundadores, los que ustedes ven que están todos con su medalla, eran los que hasta ese momento habían sido presidentes de la Asociación Colombiana de Reumatología. Y, por supuesto, en la otra foto está el doctor Chalén, el doctor Peña y el doctor Escandón, que, bueno, son historia de nuestra asociación. Panlar fue creciendo mucho y tuvo dolores de crecimiento. Este es un dibujo hecho por el doctor Angulo, de Perú, que luego fue presidente de Panlar, donde él mostraba cómo los del norte, ven, los americanos, con los del sur, ven el gaucho abajo, se peloteaban Panlar de un lado para otro. Y ven en la mitad a los indígenas y otras cositas por ahí, viendo la pelota pasar de un lado a otro, que era toda la región centroamericana del Caribe y la región bolivariana. Y esa sensación era frecuente en Panlar, pues miren esto, estaba puesto ahí. Entonces, ellos crearon la asociación que se llama ACA. Andrés estaba de presidente de ACA, Asociación Centroamericana del Caribe y los Andes, pero el doctor Valle coloquialmente siempre nos decía, se llama ACA porque ahora nos toca acá. Sí, ACA, Asociación Centroamericana del Caribe, no, ahora nos toca acá. Y ustedes ven ahí al doctor Rafael Valle y al doctor Antonio Iglesias que está allá al fondo con el doctor Angulo y el doctor García Kuzbac. En el libro está narrado cómo lo hicieron, cómo ellos lo recuerdan, que iban en un BOS, en un congreso del Colegio Americano de Reumatología, aburridos de que todas las conferencias no tenían en cuenta a los latinos y que había que hacer, y menos a los de la región centroamericana del Caribe y bolivariana, y que había que hacer algo al respecto. Así nació ACA. Y fíjense, aquí voy a hacer unas conexiones de eso que pasaba y cómo fuimos resolviendo en el tiempo esas cuestiones. En el año 2005 hicimos el congreso, el décimo congreso centroamericano y del Caribe de los Andes en Barranquilla. Ahí juntamos a la gente, hicimos una reunión de planeación estratégica. Le dije a Adriana Rojas, que estaba por ahí, que tenía, me había encontrado esa foto porque ella fue una de las conferencistas y en la foto que ven ustedes a la derecha estamos con el doctor Angulo, con el doctor García Kuzbac. Hasta ese momento, el único presidente de esta región había sido el doctor García Kuzbac, centroamericano. No había habido ningún presidente, tampoco de Colombia, de ninguna parte en ese momento y esa reunión fue muy importante en la presión que se fue haciendo en los años subsecuentes para realizarlo. Esa reunión fue en Barranquilla, acá en Colombia. Y fíjense aquí, 2017, ya cuando era presidente de Panlar, lo junté. Nuevamente, para que nos tomáramos esa foto en el congreso regional que hubo en San José de Costa Rica, que lo llamamos Panlarac. Ahí está Toño, con Rafa, con Abraham García Kuzbac y Juan Angulo. Ellos tenían sus discusiones de cómo debía ser la asociación, pero mírenlo ahí en la foto y fueron grandes amigos, la pasamos muy bien ese día. Luego en Panlar, se empezaron a hacer grupos de estudio y estos grupos de estudio en las asociaciones representan el crecimiento horizontal de la asociación. Llega un momento en que no hay tantos cargos en lo vertical, hay que crecer hacia los lados y hubo presión de grupos de estudio, en especial ese que ven ustedes, que fue el grupo de artritis reumatoide, que fue el primero que hubo. Luego se hubo con el grupo GLADAR, grupo latinoamericano de artritis reumatoide y se hizo el primer consenso, oposición paper latinoamericano de artritis reumatoide. Ese paper nos gastamos como cinco años en que saliera, porque mientras mandaban para un lado, devolvían, era mucho más lento el proceso de discusión, pero se hicieron dos consensos al respecto. Y fíjense, del otro lado, yo me tomé la molestia de conseguir quiénes habían sido los primeros grupos, porque eso generó muchos problemas en Panlar, de quién era grupo Panlar o no, y a los que no querían ser grupos Panlar los sacaron un rato de Panlar. Los sacaron, o sea, en una asamblea les quitaron, los sacaron y eliminaron esos grupos porque no se atenían a lo que decía Panlar. Después hicieron un pacto que fue también allá en Barranquilla, se arregló la cosa y lo resolvimos cuando estaba de presidente con un reglamento de los grupos de estudio y esos grupos que eran un poco diferentes quedaron como grupos especiales dentro del mismo lugar. Y en esos grupos, fíjense, todos los que hay hoy en día, hay como 22, pero quiero destacar que yo siempre he insistido en que la innovación tiene que ser un motor diferencial de Panlar. Ahí ven, esto fue en Panamá, el grupo de innovación. Estaban Danielito, estaba Álvaro, está ahí, está Dieguito Jaime, están ustedes y fíjense que abajo se ganaron el primer premio nacional, no internacional, de innovación que hizo Panlar. Colombianos se lo han ganado varias veces, es un premio que se hace todos los años, que se mandan ideas innovadoras, que se desarrollan y Colombia ha sido un abanderado en esta parte. Para que Panlar creciera encontró un momento determinado que no está siendo suficiente lo que hacía. Por ejemplo, las reuniones de Panlar, la asamblea, la primera vez que yo llegué eran asambleas que eran eternas. Luis Alberto Ramírez, que anda por ahí, me mandó delegado y me dijo, vete tú a la reunión de Panlar porque esa vaina dura más de ocho horas. Sí, y yo no me las voy a aguantar, yo tengo que ir a ver póster y esto. Entonces, a mí me dijo, Antonio Iglesias, que está allá, a Panlar hay que ir. Y yo fui. Y me duré las ocho horas sentadas ahí varias veces. Pero como Carlos Toro empecé a decir, esto no puede durar tanto, esto no puede durar ocho horas, como la asamblea de la Azorreuma, no puede durar tanto, algún día hay que recortarla. Ahora dura como una hora, sí, una hora y media a lo sumo hicimos un plan de desarrollo estratégico, como lo habíamos hecho con la Asociación Colombiana de Rheumatología en el 2002 y como lo habíamos hecho con la ACA en el 2005. Ahí estuvimos todos y aquí está Gloria, está ahí creo, sí, ahí está Gloria Vázquez, Rafa Valle, está mi persona de Colombia y estamos delegados de todas las regiones Panamericanas, eso fue en el año 2012. De ahí, ¿qué fue lo más importante? La reforma de estatutos. Esa reforma de estatutos llevó a que Panlar se convirtiera, como estaba manejado antes, eran representantes de países, ahora hay un consejo directivo en Panlar que tiene cinco miembros en el Comité Ejecutivo y los otros miembros del Comité Ejecutivo son representantes de cada una de las regiones geográficas, dos por cada una de las regiones geográficas y un representante de los pediatras. ¿Eso qué permite? Un manejo más ejecutivo de la institución, organizar bien qué hacer y tomar decisiones concretas ahí que antes en la Asamblea dependían de los 30 delegados de todos los países. Entonces, imagínense poner a 30 de acuerdo y no había una dirección ejecutiva. Entonces, en el año 2016 cuando yo asumí la presidencia siendo el primer y único presidente colombiano hasta el momento, porque tenemos gente en carrera, hasta el momento, sí, hicimos el seminario de planeación estratégica del 2016 que ustedes ven ahí. Ahí está Gloria que siempre nos estuvo colaborando y estuvo en Panlar durante mucho tiempo haciendo su carrera. Estaba Carlitos Toro que fue en representación de los jóvenes. Ahí estuvimos en un evento con Pedro Santos porque ese evento lo hicimos aquí en Bogotá, lo hicimos, perdón, y lo hicimos pegado al curso que hace Pedro todos los años para poder traer los conferencistas, utilizar, etcétera. Y de esa planeación estratégica ha salido muchas de las cosas que hemos llamado el nuevo Panlar. Ahora vamos para el Congreso Panamericano en Río de Janeiro en 2023. Hay una frase en el libro de Fernando Neuwer que dice solo se puede progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Lo escribió y él decía desde el horizonte porque él vive en Puerto, Puerto Alegre en el puerto y los que estamos en los puertos siempre estamos mirando como que hay más allá del agua. Y eso nos lleva a la sede del Panlar del próximo año 2024 que va a ser Barranquilla. Yo creo que difícilmente podía ser otra ciudad pero costó mucho trabajo porque Carlos sabe bien los detalles porque eso hoy en día lo escoge una organizadora de eventos NCI Internacional que hacen las propuestas técnicas que se envían al BOAR y en el BOAR tiene que haber votación de todos los miembros del cual solamente tenemos un votito los colombianos y Colombia bueno desde hace 46 años no hacía el Congreso Panamericano de Reumatología y la propuesta demostró que valía la pena ahora yo les voy a mostrar un par de cosas va a ser en el Puerta de Oro Puerta de Oro que es el nuevo sede de eventos de Barranquilla que ya tiene algunos años caben 12 mil personas se han hecho todo tipo de eventos ahí tiene todas las disposiciones modernas que están y es una se puede arreglar en forma de cotera auditorio etcétera es un sitio muy 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 amplio que se puede acomodar para hacer un gran evento también eso está pegado al malecón que el malecón ustedes saben que le ha dado una vida diferente a Barranquilla es el sitio más visitado de toda Colombia con más de 22 millones de visitantes el año pasado y que es un sitio que todos los que van allá realmente se encuentran integrados y la pasan bien y nosotros hicimos una cosa diferencial fundamental que fue que este proyecto es parte de un proyecto de Pro Barranquilla que es la casa de promoción de la ciudad y de la alcaldía de Barranquilla ¿por qué? porque Barranquilla está haciendo eventos de caras al Panamericanos del 2027 es la sede oficial de esos Panamericanos uno de estos eventos en el área médica es el Congreso Panamericano de Reumatología entonces siempre tuvimos el soporte completo de la ciudad no es solamente una asociación pidiendo algo no es solamente una organizadora de eventos sino toda la ciudad acogió la propuesta y nos ayudó a presentar de hecho estas propuestas que les estoy mostrando son del plan de ellos de Pro Barranquilla estas dos cosas que ven ustedes van a ser diferenciales importantes que van con los objetivos de desarrollo sostenible que son el 3 salud y bienestar y 17 alianzas para lograr los objetivos y son unas jornadas masivas de educación a la gente recuerden que somos fuertes en la parte teatral arte y todo imagínense estos artistas representando pacientes con fibromialgia artritis reumatoidea lupus etcétera y cuando tú vas caminando por el palicón o los parques lo que sea veas representaciones de este tipo de enfermedades y todo el mundo esté hablando de las enfermedades reumáticas ahora también una atención con módulos para los pacientes con la Secretaría de Salud donde yo estoy pensando que la Asociación Colombiana de Reumatología vamos a tener un tamizaje piense en dolor lumbar piense en dolores articulares piense en gente médicos que van a estar haciendo tamizaje de estos pacientes con un concepto de reumatólogo una especie de triaje que durante los días del evento vamos a poder detectar n cantidad de enfermedades reumáticas que se van a derivar para su apropiada atención todo esto en el marco de la ciudad volcada sobre decir que estamos los reumatólogos no solo dentro del evento científico sino en toda la ciudad como una extensión de la comunidad esa es la propuesta y ahora los hoteles están bien de capacidad 2.807 camas etcétera pero como ya voy aquí está esto lo voy a dar con esto no le das como le hacen aquí al norte de suramérica en la región caribe colombiana existe una ciudad que parece que estuviera más viva que cualquiera y es que al segundo de pisar en ella te hará sentir más vivo que nunca tanto que no la vas a querer dejar jamás una ciudad costera bañada por el sol que le da la cara al río y moja sus pies en el mar caribe que se mueve al ritmo del carnaval y que ha crecido tanto que hoy tiene mucho más de lo que crees para ofrecerte ¿estás listo para descubrirla? ven y conoce una ciudad que no le tiene miedo al progreso que lleva años creciendo más que cualquier otra y que ahora quiere crecer contigo y que gracias a su ubicación estratégica organización y la preparación de su gente tu proyecto gozará de un ambiente único para hacerse realidad y que sea el éxito que sueñas ven y descubre una ciudad con una gastronomía viva y diversa que te mostrará un mundo nuevo de texturas sensaciones y colores producto de la mezcla única que se dio entre la cocina inmigrante y la cultura caribe autóctona sabores de todo el mundo que confluyen en esta ciudad donde se vive bien y se come aún mejor siéntete vivo con el mundo de sorpresas que esperan por ti en cada bar y restaurante que se alza sobre ella y prepárate para enloquecer con el sabor de su gente pero además con el sabor del arepa y huevo el quible el patacón las caribañolas el arroz de almendras y cientos de recetas más que no sabías que existían y que ahora no podrás vivir sin ellas ven y piérdete en las calles de una ciudad biosegura que no para de crecer y de mirar hacia el futuro pero que no olvida su pasado su historia y su cultura porque la lleva en la sangre y en el corazón una ciudad donde el carnaval dura oficialmente cuatro días pero se vive con su alegría y energía todo el año ven y practica deportes náuticos bicicross fútbol tenis béisbol y docenas de disciplinas más en sus escenarios deportivos de talla mundial y luego gózate una noche de salsa y champeta para terminar rematando la rumba en una calle de barrio abajo celebra un gol en el metropolitano al lado de cuarenta mil almas que por noventa minutos se unen en una sola voz o disfruta de la calma y la belleza que te ofrece la arenosa como la primera biodiversidad de colombia recorre sus paisajes atraviesa sus bosques urbanos pasea por el gran malecón o deslúmbrate con la ciénaga de mallorquí para que compruebes de primera mano que sin naturaleza no hay vida y que aquí en barranquilla la protegemos y conservamos con el alma y entonces ¿cuánto tiempo más vas a esperar para sentirte más vivo que siempre para hacer la maleta y comprar el boleto para abrir los ojos soltar el alma y descubrir que la puerta de oro de colombia también es la puerta a una vida más viva ven vive barranquilla una ciudad llena de vida que te hará sentir más vivo que nunca los esperamos en barranquilla quiero que nos tomemos una foto ahora porque ah Pepe sí Pepe viene el organizador pero solo para decirles algo una última cosa que es un gran logro para la Asociación Colombiana de Reumatología que la Asociación Colombiana de Reumatología ahí está en esto que está escrito en el libro del 2011 yo hablaba de la Escuela Colombiana de Reumatología y fíjense todo lo que se ha desarrollado yo creo que ahora podemos trabajar la Escuela Panamericana de Reumatología dejar simplemente de escuchar copiar repetir para seguir trabajando en lo nuestro y eso es lo que quiere ser el Congreso de allá así que gracias y para hablar somos todos Pepe Pepe invito al doctor Carlos Toro si tienen alguna pregunta alguna inquietud antes decirles que como miembro de la Asociación Colombiana de Reumatología a través del tiempo las diferentes juntas que han estado laburando en el buen sentido de la palabra para llegar a donde llegamos hoy como miembro me es de mucha satisfacción y orgullo decirle que en Barranquilla lo esperamos el próximo año 2024 antes de tomarnos la foto en la cual lo voy a invitar a todos para que vengan ahora acá dentro de un momento ¿tienen alguna inquietud? eso es ok entonces Pepe 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 que me están diciendo la fecha propuesta y que parece que está disponible y todo 10 al 13 de abril del 2024 ojo no 2022 10 al 13 de abril 2024 estamos bien Pepe ok estamos por cuenta de casitos eh bueno pasamos a la a la foto hagamos la premiación y esto y nos tomamos una foto final y después la foto ah bueno ok bueno entonces un aplauso a Barranquilla vamos los esperamos estamos ya muy bien buenas tardes gracias por estar aquí hasta esta hora y vamos a dar entonces inicio a la sesión de premiación eh la dinámica es que vamos a dar anuncio de quienes son los ganadores eh de diferentes tipos de categorías de convocatorias los premios de investigación eh los premios a los casos clínicos presentados por los residentes y los premios a los trabajos presentados en póster eh la premiación de los trabajos de investigación se anuncia el premio y se hace una presentación de 10 minutos del trabajo de investigación ganador eh entonces vamos a dar lectura al acta de premiación decimo primer premio nacional de investigación en reumatología se presentaron a la convocatoria cinco trabajos de investigación de adultos de pediatría no se recibieron trabajos para esta convocatoria entonces vamos a dar lectura al segundo puesto y a continuación los ganadores de ese segundo puesto van a presentar durante 10 minutos nueva herramienta de clinimetría en artritis reumatoide una solución para la evaluación de pacientes por telemedicina los autores autores Daniel Fernández Ávila Daniela Patiño Hernández Isabel del Socorro Moreno Luna Lorena Abrance Álvaro Albeláez Antonio Cachafeiro Vilar Carlos Lozada Carlos Ríos Claudia Ramírez Guillermo Pongestel Manuel Ugarte María Narváez Miguel Albanese Orlando Roa Oscar Ruiz Paula Burgos Ricardo Javier Yurilis Fuentes Silva y Enrique Soriano va a presentar el trabajo en nombre de todo el grupo el doctor Daniel Fernández ¿Tienes ahí el micrófono? Ok Muy buenas tardes a todos gracias totalmente contento con este reconocimiento y voy a presentarlo ayer ayer tuve oportunidad de hablar con ustedes un poco y presentar parte del trabajo hoy voy a hacer una presentación rápida sé que estamos todos cansados y ya con ganas de irnos a la celebración final entonces bueno les voy a presentar este instrumento de clinimetría perdón un segundo aquí está listo entonces el contexto de este trabajo nace en el año 2020 con la pandemia en la cual nosotros pues nos vimos abocados a estar en una situación de confinamiento en todo el planeta con este virus que sale de Wuhan y que se expande por todo el mundo esto hace entonces que nuestra vida cambie radicalmente y que entonces nuestra forma de atender los pacientes que siempre había sido clásicamente de una forma presencial pues se rompa esa relación que teníamos con ellos y tengamos que movernos a una forma de atención virtual en ese sentido entonces el acercamiento al paciente con artritis reumatoide y en general en reumatología tiene que hacerse de una forma diferente entonces ¿a qué recurrimos nosotros? normalmente cuando vemos un paciente y hacemos evaluación de su actividad al DAS28 una herramienta con la cual reportamos además como un tema legal hacia la cuenta de alto costo con el DAS28 o un CDI o un SDI dependiendo si el paciente tiene un rectante fase agudo entonces cuando llega a esta situación miramos el RAPID3 y encontramos que esta medida pues tiene un componente muy importante que evalúa funcionalidad y aunque está validado y es una herramienta muy útil cuando uno mira al RAPID3 aquí les muestro las preguntas que lo conforman ven ustedes como tiene prácticamente un gran peso el componente funcional del paciente y estas son las últimas dos preguntas de RAPID3 de esta forma entonces consideramos desde la unidad de investigación de PANLAR vimos una oportunidad de investigación al entender que de pronto algunos pacientes que veíamos y fue en mi práctica yo lo vi y lo sentí algunos pacientes que yo ya venía controlando hacia buen tiempo que estaban en remisión o baja actividad empezaron a marcar moderada o alta actividad esto pues al momento de la pandemia entonces se nos ocurrió la idea de diseñar un nuevo instrumento de clinimetría los autores que ustedes escucharon que ven acá de varios países de la región y ese trabajo fue dirigido tanto desde la unidad de investigación de PANLAR como del departamento de epidemiología clínica y biostatística de la Pontificia Universidad Javeriana entonces este es el instrumento que les quiero mostrar es un instrumento que fue diseñado en idioma español pero también en inglés y en portugués los idiomas oficiales de PANLAR como lo hicimos realizamos primero una revisión sistemática de la literatura para poder evaluar herramientas de clinimetría y algunos ítems que evaluaran actividad de la enfermedad en el caso específicamente para artritis romatoide una vez hicimos esto pues diseñamos una forma de presentarle a los expertos la información en la cual les mostrábamos el porcentaje de aparición total que encontrábamos de diferentes herramientas e ítems que en orden decreciente como ven acá encontrábamos en la literatura que íbamos revisando toda esta información se la presentamos entonces a los expertos después de resumirla y bajo la técnica de grupo nominal hicimos dos rondas de consulta con ellos la primera para generar una producción individual de respuestas y la siguiente bajo la técnica de grupo nominal revisar esas respuestas a la luz de la información completa del grupo se usó una plataforma específica que se tiene en la universidad para investigación cualitativa y sobre esa plataforma se llevó a la votación que los que están acá presentes Oscar y el grupo de la gente que nos acompañó pudieron interactuar para poder avanzar en la votación de los ítems luego se hizo una prueba piloto con un grupo de pacientes y de esa forma pues tenemos nuestra herramienta la herramienta como la ven acá es una herramienta que está conformada por cinco preguntas y dos escalas visuales análogas ya se los muestro más cerquita la primera pregunta y en general se le dice al paciente el objetivo es que sea un desenlace reportado por paciente que el paciente lo pueda hacer directamente se le explica que para evaluar el grado de actividad de su enfermedad nos interesa saber algunos aspectos que puede haber experimentado en la última semana se le pide que marque con una X la situación que mejor describe en la última semana incluyendo el último día y se le dice ¿qué tan activa diría que está su enfermedad su artritis reumatoide teniendo en cuenta la sensibilidad articular es decir el dolor asociado al tacto ligero se responde en escala de líquido de cinco opciones la segunda pregunta es ¿qué tan activa diría que está la artritis teniendo en cuenta la hinchazón articular es decir el aumento de tamaño de las articulaciones debido a la inflamación incluimos dos escalas visuales análogas una para evaluar específicamente dolor la otra para rigidez en la mañana rigidez matinal un desenlace que venía prácticamente desaparecido en la investigación pero que en los últimos estudios especialmente con inhibidores de anusquinasa vemos como hace parte nuevamente la evaluación de algunos medicamentos y de esa forma con colores y caritas tratando de ser lo más gráfico posible para que el paciente pueda marcar de cero a diez y finalmente se le pregunta si en la última semana ha reiniciado o aumentado la dosis de glucocorticoide por la artritis reumatoide por varios días consecutivos la respuesta opción es sí o no una respuesta icotómica y si en la última semana ha aumentado la dosis de analgésicos finalmente el grupo de expertos mirando toda la revisión de literatura y bajo su criterio decidió incluir también un reactante de fase aguda BCG o PCDR entonces para finalizar tenemos una nueva herramienta de clinimetría que es un desenlace reportado por paciente tiene seis preguntas de un reactante de fase aguda que evalúa lo que pues ya le mostré a ustedes ahí con esas posibles opciones de puntaje y esto nos da un posible puntaje de cero a treinta y un puntos que sigue y es en lo cual les abro la invitación para que quien esté interesado con mucho gusto me contacte y los invitamos a participar del estudio que será la comparación de Pardai RA contra DAS28 necesitamos muchos pacientes para poder evaluar categorizar y definir de cero a treinta y un puntos cuáles son los puntos de corte para hablar de remisión baja moderada o alta actividad entonces ese fue el trabajo que hicimos de la Universidad Javeriana desde Panlar y muy feliz de estar acá con mis felos que están por acá y que son parte de esos trabajos y proyectos que hacemos desde la universidad muy contento muchas gracias